¡Suscríbete! Y es que como seguramente ya vieron al inicio de este video Me voy a disfrazar de El sol de México, Luis Miguel Y Luis Rivas se va a disfrazar de Luisito Rey, el malvadísimo papá Así que les voy a dejar por aquí o por aquí No sé dónde, un link para que vayan a ver su video Y también se los voy a dejar En la parte de abajo por cualquier cosita Por si quieren ser el papá de Luisney Pero el día de hoy yo les voy a enseñar a ser Luis Miguel, y de hecho traigo una playera Que les quiero enseñar, que según yo Si va a haber un poquito más, pero creo que no se alcanza A ver muy bien por el cuadre Pero vean esta playera tan padre De El Sol de México Que es de Luis Miguel atrás, creo que dice Cuando calienta el sol Es esa, y es de una marca de una chava Que es ilustradora, que se llama Diana Alanis Y que me hizo el enorme favor de regalarme una Porque era muy apropiado para este video Y también me mandó esta otra que dice Sole mío, les voy a dejar el link De Kiching aquí abajo En la descripción de este video Ella es mexicana y pues hace estas playeras La verdad esta yo desde que la vi en la tienda de Kiching Me encantó y ella me hizo el favor de regalarme La escribí Y pues nada, muchísimas gracias Diana Es muy apropiado Y pues nada, vamos al tutorial La verdad es que yo decidí hacer este tutorial Porque voy a sonar como el más hipster del mundo Así en plan de A mí me gustaba Luis Miguel desde antes de que fuera mainstream O sea porque ahorita con la serie y todo Ustedes saben que se ha vuelto brutal Que todo el mundo está hablando de él Pero es que la neta yo soy súper fan de Luis Miguel desde siempre O sea yo, y ustedes saben que yo antes de ser Jotita Era mi rey Entonces ya desde ahí viene mi gusto por Luis Miguel Saben que yo también soy como un viejito Y me gustan estas canciones vintage En plan como las clásicas Así de que sabor a mí y todo Y creo que Luis Miguel las interpreta en su disco de romances De una manera fantástica La verdad es que yo estoy súper enamorado de Luis Miguel Entonces nada, vamos a empezar este tutorial Obviamente con algo que es clásico de Luis Miguel Que es el bronceado Y ya ven que a su tía le encanta el bronceado Súper, súper así de que ¡Ponle! Voy a usar mi favorita paleta de Dermacolor Que es con la que siempre me bronceo Igual si vieron mi video pasado En donde traigo el traje de Barbie Es justo lo que hice Entonces tengo estos dos colores Que son el más oscuro Que es el color 11 Y el color 10 De la paleta de Dermacolor Pero ustedes pueden usar cualquier base Que sea más oscura de su piel Lo que pienso hacer es usar este Para ponerme todo naranja Y usar este como para hacer un poco el contouring Entonces vamos a empezar Me gusta esta paleta porque la puedes hacer tan pesada O como tan ligera como quieras Yo la compré en una tienda que se llama Artist City Aquí en la Ciudad de México Y me gusta porque tiene varios colores Entonces me sirve como para muchas cosas Digo, la verdad es que Luismi y yo no nos parecemos nada A mí él me parece que era guapísimo de joven Ya quisiera yo Brincos diera yo Entonces vamos a intentarlo Fíjense que yo nunca he sido de broncearme mucho en el sol Pero la verdad es que a mí el look bronceado sí me gusta Entonces trato como de medio truquearlo lo más que puedo Cuando te cambias literalmente el color de piel Es un poco difícil porque tienes que hacerte todo Entonces pues miren vamos a intentarlo Se va a intentar Pienso que tal vez este look también les podría servir Si piensan en algún punto disfrazarse de Donald Trump Podría ser algo así como muy naranja ¿Saben qué? Yo la verdad sí me gustó mucho la serie de Luismi de Netflix Creo que lo hicieron muy bien No estoy tan seguro Ya vieron que hay mucha gente que se está quejando ahora Que dice no es cierto las cosas no fueron así Digo también yo siento que sí tiene un poco de ficción Digo amo a Luismi pero sí lo ponen como que él no hacía nada Y era el más bueno del mundo Y es también como chica Que se me hizo padre que metieran este elemento influencer Y pusieran a Juanpa Zurita de Alejandro Basteri Se me hizo como muy interesante Luismi tiene mucho menos cejas que yo Y tampoco tiene pestañas modelo Julissa Entonces lo que sí me gusta es que ¿Saben qué está genial del bronceado? Que siento que te hace los dientes más blancos Y los ojos así como más claros Y eso siempre se ve muy padre Me pregunto si a algún punto yo llegaría a ser tan icónico Como para que hubiera una serie de mí Estaría increíble O sea ¿A quién podría interpretar? No vayan a poner Belinda ni la lavandera güera por favor Espero no ensuciar toda la playera ¿Ustedes no han visto entrevistas antiguas de Luismi de Miguel? Que de repente como que La verdad no sé qué le ponían Qué tipo de maquillaje o qué existía en ese entonces Que luego salía con el traje Y tiene todo el cuello manchado Yo la verdad por eso intento no usar maquillaje en el cuello Porque es muy fácil que eso pase De hecho seguramente me va a pasar hoy Bueno creo que este ya es un bronceado como bastante intenso Pero me siento que lo tengo que hacer todavía un poco más intenso Así que voy a usar este color que es un poquito más oscuro Y voy a hacer todo el contorno de la cara El famoso contouring Que saben que me gusta muchísimo Pero lo quiero hacer ahora sí todavía más cargado Y más bronceado para verme así de que El sol de México literal Ya que definitivamente estamos súper naranjas Algo que vamos a hacer ahora Es que yo he visto las cejas de Luismi Que él no tiene como muchísimas cejas Entonces dijo a diferencia de mí Hay un truco que me gusta que creo que ya habían visto en un video Que es de poner un poquito de base Sobre las cejas para irlas aclarando Digo esto yo les he dicho No se ve natural Pero para un disfrazo Algo como esto sí hechiza Definitivamente Entonces vamos a bajarnos la ceja un poco Digo ya si quieren ir más allá Se la pueden completamente transformar Y tapar con Brit Y luego encima dibujarse otra nueva Pero yo la verdad no soy muy bueno haciendo eso Así que en esta ocasión no lo vamos a hacer Pero si ustedes son más habilidosos que yo En ese tipo de cosas Pues la pueden hacer sin problema Bueno ya estamos lo suficientemente en naranjas Vamos ahora a polvernos un poquito más Ay la verdad es que sí me encanta Luismi Les digo que sobre todo sus canciones Estas así de romances y todas estas Soy mega fan Y yo creo que por ejemplo este video El de el reloj Es mi favorito Que sale así de que Katy jurado Siento que es un video que es muy yo Pues ahora vamos a agarrar mi bronzer favorito Que saben que es Hula Y vamos a intensificar el bronceado un poquito más Ahora sí vamos a ir a todo el proceso de caracterización Y voy a usar mi paleta de Jeremy Scott Que saben que tiene muchos colores Y con esto vamos a hacer como todo La cara Intentar hacer que mi cara sea lo más parecida a la de Luismi Por lo que veo Él tiene la nariz mucho más chiquita Entonces vamos a intentar hacernos la nariz un poco más perfilada Yo no suelo hacerme el contouring de la nariz Entonces vamos a intentarlo un poquito Pero también no quiero que se vea así de que sucia Espero que sí se esté funcionando Ay Dios Algo que sí me he dado cuenta Que es muy característico de Luis Miguel Es que tiene como un poco de ojeras O sea tiene como los ojos así como un poco ojerosos Pero lo quiero difuminar No quiero que parezcan así como unas rayas Nada más así Siento que esto es de esos maquillajes Que hasta el final van a decir como Ay claro, sí podría ser Pero por ahora está siendo un poquito un cagadero Pero confíen en mí El otro día lo practiqué Y no me salió tan mal Así que ustedes confíen en mí Les prometo que va a funcionar Algo que me he dado cuenta de Luismi Es que también tiene como una ligera sombra Como aquí No sé si sea como parte de la ojera Pero tiene también como un poquito de sombreado En esa parte de Como en el interior del ojo Parece ahorita un poco maquillaje de zombie Pero les prometo que sí va a quedar Algo que también veo que Luismi tiene Es que él tiene los ojos como un poquito más Aparte que los tiene más grandes que yo Los tiene como de perrito así caído Que luego resulta muy atractivo Así que voy a intentar hacerme como un mini delinado Pero en vez de hacerlo Jalarlo como gato Lo vamos a hacer un poquito tristón Como esta película de Kika De Almodóvar Que dice Ojos de perro pachón No se puede comparar una mujer Con el ojo rasgado A una mujer con el ojo así caído para abajo Tipo perro pachón O sea me faltan los ojazos verdes y eso Que les digo algo Eso es algo que me molestó un poco En la serie de Netflix Que creo que ya lo había comentado En un video de los Jonas Vloggers Que no entiendo como O sea por ejemplo Encontraron a Diego Boneta Que tiene O sea no me parece que sea idéntico Pero es muy similar a Luismi Le hicieron esta onda de los dientes Creo que semi permanente Como que le limaron un poquito y todo Y no le pudieron poner unos pupilentes verdes O sea Luismi tiene los ojos súper verdes Digo en algunas fotos no se ve tanto Pero de repente si hacen close up En otras como de alta definición O con flash Se le ven los ojos bien bien verdes Y Diego los tiene como un poquito miel claro Como más o menos de mi color Y siento que los debería tener más verdes Para que fuera Luismi Algo que también veo Es que Luismi tiene como mucho más barbilla que yo Que no sé cómo podría hacer eso Vamos a intentar Darle un poquito de A ver profundidad Para que se marque un poquito más Mi barbilla aquí Una calavera Siento que estoy pareciendo Nada más así un borracho Pero les prometo Que se va a lograr amigos Les prometo que sí Ahora vamos a hacer una de las cosas Más características de Luismi Sobre todo el Luismi de esta época Que son como finales de los ochentas O mediados de los noventas Que quiero interpretar Y es el diastema de los dientes O sea los dientitos separados Y para esto voy a usar una cosa Que se llama Sunlact Que es literal pintura para dientes Según esto no mancha Esperemos que no Si no Yo creo que ahorita que me vea La doctora Patty Mi dentista haciendo esto Va a decir como Te odio No sé qué Así que Patty Si estás viendo este video Discúlpame Pero se supone que se lava Esperemos que este video No sea un Termina mal Y que me quede Sin así Con los dientitos Todos negros Así Tanto que me ha costado Tenerlos blancos Pero en fin Lo que Lo que según las instrucciones Que me dieron ahí Tengo que Secarme los dientes Y luego Pintar Pero Hay hijas No sé Si tengo que dejar secar Esperemos que esto No salga mal Pues al parecer Sí Todo bien Como que ya secó Y Ya está No sé si esto De los dientes separados Sea lo mío La verdad Algo que definitivamente Luis me y yo Sí tenemos en común Es la boca Creo que los dos Somos muy bocones Entonces Sobre todo Veo que él tiene El labio de abajo Igual que yo Muy carnoso Entonces vamos a intentar Resaltar eso Estoy usando Este lápiz De la colección De MAC De Patrick Star Entonces Con esto Lo voy a poner un poquito Y lo vamos a difuminar Un poco Yo no sé qué pasa Con este lápiz Que siempre encuentro La forma de mancharme Y bien Creo que Mayormente Ese es todo el maquillaje Ahorita Fuera de cámara Me voy a ir a cambiar Me voy a poner Los lentes de contacto La peluca Y me voy a hacer Un poquito el outfit Y vamos a ver Qué tal queda Así que crucen los dedos Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Gracias Y pues nada Este es el look final Esta peluquita Es la misma peluquita Que hice Cuando les hice La broma De que me había cortado El cabello Pero la peiné Así con un poco De spray de pelo Y con la secadora Así Hasta que quedó así Y la verdad Es que me encantó No pensé que fuera A lograr el peinadito De Luis Mi La verdad Es que no sé Cómo le hacía Pero pues se intentó Se intentó Y creo que no quedó Tan mal Y los lentes de contacto Son un poquito Más claros De lo que me gustaría Están un poquito De zombie Pero Pues bueno Son los únicos Que tenía ahorita Muy verdes claros Disponibles Y son de esta página Que se llama TTDI Igual se los voy a dejar El link Por aquí abajo ¿Ustedes qué opinan De mi transformación A Luis mi papá? La neta es que soy mega fan Y traía mil ganas De hacer este look Entonces Pónganme por favor En los comentarios Ustedes qué opinan Y pues nada No se olviden De suscribirse A este Mi canal personal Y a mi canal colaborativo Los Jonas Vloggers Y tampoco se olviden De checar El video de Luis Rivas Que él es Luisito Rey Recuerden que se los dejé En la parte de abajo Y pues nada Nos vemos a la siguiente Chao